¡Je, je, 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 je! ¡Ándale, Francisco! ¡No te quedes con las intenciones, Francisco! ¡Sale, sale, sale! ¡La chona que solicitaron! ¡Eso! Contaré la historia de una pavosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la pira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le gusta Y no me toque la Chona Para la que la luta Y la chona se mueve Arriba, que me toque Ella baila de todo Y la pierda en su trate ¿Qué pasó Fidel? Ya le están echando a casa en su olvido Fidel Patián Ánimo A menos de la quebradita Que se vea el pasito Pues bien perrón ¡Eso! Mira nomás Qué banda machos ni qué nada al mismo Así se bailan Así se bailan Ahora está el aplauso de la raza que está por acá sentado ¡Arriba! Eso Sale Sale Contale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido decía no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona luego luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona nadie te puede igualar Dice Y la Chona se juega Y la gente le grita Y no mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se juega Arriba que me toque Ella baila de todos Y la Tierra en su trote Muevanle muchachas Ya si mañana amanecen adoloridas y con nostalgia Ya será otro día Ahorita Báilele Échame el cocurrín mexicano Para que siga bailando Más cuatro, fincha Eso Síguele, síguele Dice Y la Chona se juega Y la gente le grita Y no mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se juega Arriba que le toque Ella baila de todos Dice Eres un rato Y eso sigue Y el rato Y el rato Y ordena y manda A bailar de caballito Aunque se moje tu alma Órale Éch, 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 éch Ándale Francisco Esos manos arriba Éch, 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 éch Éso Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? No bailes de caballito Que te voy a regañar No bailes de caballito Que te voy a regañar Aquí, ole Cuando vas al baile Te dice tu papacito Cuando vas al baile Te dice tu papacito Vente mamacita Bailar de caballito Vente mamacita Bailar de caballito De tu mamabina apertada Te corte tu 피ura Te despertamos la sizzura Te cortemos la sizzura Tumalemos bien los ombos Y las caderas De su sabrosura Tumalemos bien los ombos Y las caderas De su sabrosura Vente no más La reza del oído Ay chiquitita linda De chτα espío Mamá Como te quiere Tu papacito Ay chiquitita linda De chårtlift ías Mamá Como te quiere Tu papacito Ay chiquitita linda De chup Te espío A chiquitita linda A chiquitita linda Como te quiera tu papá ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué le pasa a la niña? ¿Por qué baila? ¿Qué dice tu papá? ¿Qué dice tu mamá? ¿Qué baila Lupita? ¿Qué baila Lupita? Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Y a bailar de caballito La gente del zapote Andres, señora ¡Qué bárbara! ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice tu papá? ¿Qué dice tu mamá? ¿Qué baila Lupita? ¿Qué baila Lupita? Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Y esto va para todos los que traen botas Botas de la de hoy Y guarache también ¡Adiós! ¡Viósame! La bota La bota La bota La bota La bota La bota Quítate ya la bota Vuelve de la poner No importa que te duela Hay que seguir de pie Quítate ya la bota Vuelve de la poner No importa que te duela Hay que seguir de pie La bota La bota La bota La bota La bota La bota Eso Y levanten la mano Los que esta tarde se encuentran Feliz 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 Eso ¿Cómo serás? Bueno, ¿qué? Ah, bueno Ya esto Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es el fin de semana Y me empiezo a divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es el fin de semana Y me empiezo a divertir ¿Ya se cansaron o quieren otra? ¿Otra? Échale la raspadita El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo